Ataque de torre pentino Subo la voz cuando al vecino le da por tocar el piano Ya no me fío, solo me río de tu cara Panoli te lo has merecido Todo lo que quiero no lo consigo Mírate al espejo, no quiero ser tu amigo La situación pende de un hilo y tú de todo te crees El ombligo tú vendido yo, las falces de un cocodrilo Pero baches, de copia en coches Por la utopia y se nos van las noches No lo derroches, dame que tronche No te lo abroches que las doy caché Que de la vida en el ocaso es falso Que trabajo intenso y descanso escaso Recomiendo mucho sexo y menos mensaje de texto Y si es así todo irá perfecto Suenan las agujas que taladran mi cabeza Los segundos solo suman para el tiempo que me resta Mi vida es una guerra sin fuego de cobertura Con mi cora no se juega, tiene puntos de sutura Cuando trago sabe a lágrima, es culpa de ella Soy más de Tiago Silva que de Alexandro Nesta Sufro de ataraxia, lo es Levin Calhebra Un perro de presa que no piensa en consecuencias Mordiendo la mano del que me alimenta No me como el tarro, merece la pena Como días a mi vida, sin que nada cambie No cuento con nadie y no encuentro salida Esto se afloja y tira, historias de cine Tú quieres ser mi piba pero no comparto el aire Doy vueltas en mi cama, en busca de mis sueños Me río del mal ajeno jugando con el karma Cinco son imaginarios y yo voy tú en el pentágono De la torrega de afiquiquitarios Estamos en los columpios de los parques de tu barrio Allí dos en las sierras unan que desgarran tu tierra y caen Te gusta ser el jefe y que las sonrisas sean falsas Que te suelten mentiras y la verdad que de dentro Perdóname mamá, siempre lo dejo todo a medias Intento ser feliz pero ahí me quedo en el intento Pa' no desconfiar de la gente, no dependas de ellos Aprendiendo de fallos, aficaos en el follón Besitos en el cuello, también te los dan por yello Si no estuviese el pollo, primo, cantaría otro gallo Mi vida medio vacía y el vaso medio lleno Vuelvo cada fin de con ganas de ibuprofeno Tú eres más de lo mismo como la pasta del Ginos Conflictos y psiquiatra, loctón y soprano, primo La fe no mueve un dedo ni montañas por mis moñas Mordiendo el anzuelo del que me tira la caña Perdónalo de ayer pero iba sereno niña Yo y mis altibajos, tú y tus zapatos de cuña Cúbrete las espaldas, balas, malas recargas pueden volver Andas y miras a ver quien te mira entre bombos, cajas, cajas y bombo Rapa en los troncos, cae dos de la sierra que afila la mente Del loco, cuida que te rompo escupiendo palabras saliva Mientras engaño tu mente de tonto Pasión por el paseo, por el que paseo En el que creo que pierdo una vez Me levanto hasta y te veo El kinky del barrio, yo de pequeño tiraba para fumar de te veo Solo me creo y recreo tu cuento borracho Y luego lo siento, ya no habéis hecho Chismeo, busco dos por uno, gran oferta del ambrusco Crees que avanzas pero tu futuro te mira con cara de sus dos Motivación y ganas, mamá, sos el guiado es suyo Soy como el polo puesto que repela el centro justo Vida cara y querida, triste la cara que todo ve gris Viste algo que te depara molesto como el sol en la cara El mundo no para dar vueltas, es una vida para vivir Guardo penas para echar a hervir al centro de Santa Ana, mamá